Tenía un impecable historial de seguridad sin un solo accidente en más de 30 años. El Concorde era considerado no solo el avión de pasajeros más rápido, sino el más seguro del mundo, hasta que el 25 de julio del año 2000, uno de ellos estrelló a segundos de despegar del aeropuerto Charles de Gaulle en París. Perecieron los 100 pasajeros del avión y 9 miembros de la tripulación, así como 4 civiles en tierra de este vuelo charter de pasajeros de un crucero alemán para una travesía de 16 días que habría acabado en Ecuador. Acompáñenme a ver las causas insólitas de este accidente por una lámina de metal de un tamaño de 43 por 3 centímetros de otro avión en la pista, así como la actitud de un piloto que evitó que el desastre fuera mayor y la desconfianza posterior del público que obligó a terminar al Concorde su vida de servicio. Bienvenido a su nuevo capítulo de Caja Negra en Mundo de Aviación. Era la tarde del martes 25 de julio del año 2000. El vuelo 4590 de Air France con destino a Nueva York se preparaba para despegar. Se trataba de un vuelo charter de la compañía alemana de cruceros Peter Dailman, de modo que absolutamente todos los pasajeros se proponían a embarcar en el crucero MS de Wieseland en Nueva York para una travesía de 16 días que habría acabado en la ciudad de Manta en Ecuador. El vuelo 4590 recibió la orden de despegue a las 16.42 hora local. El Concorde hace una carrera de despegue por la pista principal a más de 320 kilómetros por hora para levantar vuelo. De pronto, un grito desesperado del operador de la torre de control retumba en la cabina del avión. Detengan el despegue. Hay fuego en uno de los motores, pero el capitán Christian Marty sabe bien que a esa velocidad no se puede hacer otra cosa que despegar, ya que había pasado el punto sin retorno. Solo le quedaban 2 kilómetros de pista y el Concorde necesitaba 3 kilómetros para detenerse con seguridad con el peso que llevaba. La voz del capitán sonó calma y la respuesta fue avería en el motor número 2. El fuego se extiende. Es tarde para frenar. Subiremos y viraremos hacia Le Burguet para aterrizar de emergencia. El Concorde levanta vuelo, seguido por una larga estela de fuego que sale de su ala izquierda. El piloto lo hace virar con una maniobra abrupta, pero ya no hay nada que hacer. El avión cae sobre un maizal a 5 kilómetros de la pista y a pocos metros de un hotel y explotando, ya que estaba completamente lleno de combustible. A bordo viajaban 100 pasajeros y 9 tripulantes. Muchas horas después y tras algunas confusiones, se establecería que otras 4 personas habían muerto en el hotel incendiado. Todo había ocurrido en poco más de 2 minutos y desde que se pudo apagar el incendio, los expertos en accidentes aeronáuticos empezaron a investigar en la zona de desastre. No descartaban que alguna vez se hubiese introducido en el motor y causado una falla. Una de las primeras informaciones que lograron obtener los periodistas fue que el vuelo había despegado con una hora de retraso por inconvenientes técnicos en un reversor de empuje de uno de los motores del ala izquierda. Y ahí podía estar la clave del accidente. Pero luego se supo que nada de esto era cierto. La causa no fue por culpa de los técnicos ni del propio avión. Por eso vamos a ver qué fue lo que sucedió realmente. El Concorde era considerado el rey de los cielos y una maravilla de la tecnología que podía volar con más de 100 pasajeros a velocidades supersónicas. Mientras que otros aviones comerciales subsónicos demoraban alrededor de 8 horas en contemplar un viaje entre París y Nueva York, el Concorde solo necesitaba alrededor de 3 horas y media. Su velocidad de crucero era de 2.400 km por hora, más del doble de la velocidad media de los aviones convencionales. Fue también un avión de lujo. Los que querían volar en este tenían que desembolsar de 9 a 10.000 dólares por pasaje. Era además un avión calificado como el más seguro del mundo, a excepción de un solo aterrizaje con un neumático desinflado en 1979 en Nueva York, sin ninguna consecuencia. Hasta el 25 de julio del año 2000, los Concorde obtentaban un récord que ningún otro modelo de aeronave podía exhibir, más de 3 décadas de vuelo sin accidentes. La investigación oficial fue dirigida por el Gabinete de Investigaciones de Accidente francés y encontraron varios fragmentos de neumáticos en la pista que pertenecían al Concorde. Y esta fue una pista muy significativa, ya que las ruedas del Concorde se inflan a mucha más presión que las de cualquier otro avión, las hacen más proclives a estallar y sobre todo cuando tienen el morro levantado, ya que el peso del avión se encuentra solo en el tren principal. Pero luego, los investigadores realizan el descubrimiento más importante de la investigación. Una tira de metal de 43 centímetros largo por solo 3 de ancho, que coincidía con la rotura de uno de los neumáticos, que se desprendió de un DC-10 de Continental Airlines, que despegó de este aeropuerto unos 5 minutos antes del Concorde. A este DC-10 que llegó a Houston, en Estados Unidos, le notaron que le faltaba una pieza que había sido reemplazada solo 10 días antes en una inspección de mantenimiento. Se concluyó que la causa del accidente fue que esta tira de titanio que se encontraba en la pista fue golpeado por uno de los neumáticos del tren de aterrizaje izquierdo, explotando y uno de los fragmentos de este neumático, de unos 4,5 kilogramos, salió volando a gran velocidad contra el ala justo donde están los depósitos de combustible. El ala no fue perforada. Este fragmento, como era bastante pesado y sobre todo tenía mucha velocidad, produjo una onda expansiva que rompió una junta del depósito de combustible por encima del ala, derramando mucho combustible justo hacia los motores. Pero el combustible aeronáutico no se enciende tan fácil y sin chispa, por lo que ocurrió otra desafortunada coincidencia, que contribuyó al desastre. Resulta que otros fragmentos del neumático estallado seccionaron varios cables eléctricos del compartimiento del tren de aterrizaje, por lo que hicieron cortocircuito, haciendo chispas y aparte no dejaban que el tren de aterrizaje se guardara. Parece que estas chispas son las que iniciaron el fuego del combustible derramado. Y es el fuego que se ve en este video, que por cierto fue la única filmación que hay sobre este accidente, que fue filmado por una mujer que justo circulaba por una carretera al lado de la pista. Cuando el capitán tiró de la palanca de mandos para elevar el avión hasta un ángulo de 12,9 grados, los motores de la ala izquierda no producían la potencia que debían. Desde la cabina no podían ver qué estaba sucediendo, pero sentían la falta de energía de los motores izquierdo. La falta de potencia se debía al enorme flujo de combustible que entraba por los motores desde adelante en la toma de aire, sacándole el flujo de aire que necesitaba para funcionar correctamente. Como la alarma de incendios se encienda en la cabina, se procede a apagar los suministros de combustible de los motores afectados y como se estaba a muy baja altura, unos 60 metros nada más, el capitán decide virar y alcanzar la pista del Le Bourget, que estaba a solo 5 kilómetros de distancia. Pero a esa altura, el fuego es tan intenso que afectó gravemente al ala izquierda. Los alerones fueron uno de los más afectados. Esto hizo que hiciera un movimiento extremo de 115 grados a unos escasos 15 metros del suelo. El Concord cayó arriba de un hotel provocando el incendio del edificio que tenía 43 habitaciones y estaba construido de madera. Todos los pasajeros y la tripulación, incluso 4 empleados del hotel murieron en el accidente. Aún así, medios de comunicación y testigos presenciales calificaron a Christian Martin, el capitán del vuelo, como un héroe, por haber logrado dirigir al avión, lo que terminaron siendo sus últimos segundos de vida, hacia el área menos poblada de la zona, en un intento por minimizar el número de víctimas. El Concord del accidente era el más antiguo de los 13 que estaban en operaciones. Había sido fabricado en 1975 y tenía 11.989 horas de vuelo. El año anterior se le había hecho un chequeo completo y cuatro días antes de la tragedia había pasado a su último control reglamentario. Sin embargo, los medios de comunicaciones se preguntaron si el avión supersónico no se estaría poniendo viejo y peligroso. Las dos líneas aéreas que operaban los vuelos del Concord, Air France y British Airways, tuvieron que hacer varias modificaciones de seguridad, donde se reforzaron los neumáticos, los tanques de combustible fueron recubiertos de Kevlar para recibir impactos y se reforzaron las conexiones de electricidad del tren de aterrizaje. 14 meses después, se reanudan los vuelos del Concord, pero el costo de mantener y actualizar la flota era muy alto, aparte de que el número de pasajeros se veía muy reducido desde el incidente, ya casi nadie quería volar en ellos. El 24 de octubre del 2003, el Concord transportaba pasajeros por última vez y la era de los aviones supersónicos terminó hasta el día en que estoy haciendo este video. Espero que les haya gustado el video de esta nueva sección del canal, Caja Negra, donde vamos a ir repasando distintos accidentes aéreos, tratando de entender las variables que llevan a que se produzcan una cadena de sucesos desafortunados, tanto en la aviación civil como militar. Hasta un nuevo video de Mundo de Aviación. Mundo de Aviación